Y mi siguiente tip también es de muchísimo interés, un tip muy saludable para las personas que sufren o que sufrimos de colon irritable, pues lo pueden calmar un poquito con un ingrediente natural que es muy sencillo, la menta, solamente necesitan este producto. Y pues según estudios, las mujeres somos un poco más propensas en sufrir el colon irritable y de estas molestias que suelen ser muy dolorosas y que afectan la cotidianidad. Pero para aliviar los problemas que producen el colon irritable, pues les tengo esta infusión que es muy práctica. Solamente lo que deben hacer es lo siguiente, hervir en un litro con agua varias hojitas de menta. Esta planta tiene facultades relajantes, sedantes y antiinflamatorias. Por eso será ideal tomar todas las mañanas un vaso de infusión de menta y van a ver cómo esos dolores van desapareciendo.